Mira, tu futura novia tiene carro mejor que el tuyo, wey, mira What the fuck, si si Mi novia ¿A poco vive aquí? Mira What the fuck Es mi coche, eh, a ver Aquí vive la mujer de tus sueños What the fuck No, otro día más, sin tener novia, sin tener nada, necesito una novia Es que ya estoy cansadísimo de no tener una novia Sentirme solo, tener que acostarme con pollos, con gansos Acá está un gano, sufre, qué madre Es vivir solo, es muy cansadísimo, tener las mismas mascotas Eh, no sé, aunque las amo también, ¿verdad? Tener mi granjita, hacer cultivos y todo eso Pero la verdad, estoy muy cansado, cansado de todo De tener, siempre estar a solas ¿Qué suena? ¿Qué pena? ¿Qué suena? Hola What the fuck, Gravity What? What, Gravity Hola, amigo, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Pero, es que estoy muy triste Cállese, moto Cállese, moto pichuado No me dejo estar triste Mi moto me costó mucho Pero es que, no me dejas estar triste, así, chingón, bro Estoy cansadísimo ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Es que, Gravity, no tengo novia, pero tú lo sabes Y ya estoy cansado de, pues, no sé Tener los mismos gansos, ¿no? Ardeñar y todo eso Es verdad, güey, tú duermes con gansos, ¿no? Y con pollos, güey Y lo matas, te diré, y lo matapollos, ¿verdad? No, 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 no Solo los ahorco, pero eso sí Bro Oye, ahí me han dicho que tienes una vecina bien buena, güey Está bien bonita ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh! Es mi oportunidad, bro, eh En serio Te deberías aprovechar, güey Aprovechar el bug, bro Porque ya estoy cansadísimo de no tener novia ¿Me sientes? Sí, claro, bueno, güey Vas a la frente tuyo Puedes ir a coger contigo Puedes ir a verla cuando quieras, güey ¡Oh! ¡Oh! Y, y, oh, güey Sí, cuando tengo frío podría ¡Oh! Tienes una buena idea, güey, bro Cuando estés caliente Puedes ir allá, güey Y ya te lo caliente, güey ¿Qué? Family Family, bro ¿Pero dónde está, bro? Quiero ver, quiero ver Sígueme, sígueme, güey ¿Dónde? What, what? Uy, qué verga Bro, bro, bro Te iba a decir que aquí se acaba de orinar mi ganso, bro ¡No mames, güey! ¡Pinche granjero loco, güey! Por eso no tienen novia, bro ¡Buen pinche puto! ¿Cuál puto? Si yo con esfuerzo ya tengo granja Ya tengo coche, bro No, pero el coche rosa, güey ¡No mames, güey! Fue lo único que me alcanzó Soy novia color ¡Pero no es rosa, bro! Yo soy daltónico Yo soy daltónico Y lo veo Mira, mira el lado, güey Mira, mira el lado, güey, no, güey Mira, tu futura novia Tiene carro Mejor que el tuyo, güey Mira What the fuck ¿Mi novia? ¿Y a poco vive aquí? Mira What the fuck Es mi coche, eh A ver Aquí vive la mujer de tus sueños What the fuck Gravity Mi oportunidad Carro y letrero, eh Avisándome Madre mía, güey Y me espera ¿Cuál interesado, güey? ¿Cuál interesado? ¿Cuál me dejaste, gravity? ¿Qué tal, qué tal, güey? ¿Qué tal? 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 ¿Y me hace... ¿Viste que hay un pastel ahí de bienvenida? Arre Como que me esperaba, eh Ella te va a dar otro pastel, güey Bien grande, güey Oh, diario, bro Qué chido Pero, bro Quiero rápido Quiero tener una novia Aquí en Crazy ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? Pues no sé, bro ¿Tú sabes? ¿Dónde está, tranquilo? What the fuck ¿En serio? ¡Woo! ¡Novia! ¿En serio, gravity? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esta es mi novia, gravity? ¿Acaso estás bromeando? No estoy bromeando, güey ¡Ey! ¡Eso pinche mal! Estás mal, estás mal, güey A pesar está bien alta, bro Mira, mira Que yo llego a sus pechos ¡Ah! No, pero está bien horrible, bro Está bien horrible Y aparte aquí se gane ¡Gravity! ¡Un muerto! ¿What the fuck? ¿Tú hiciste eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos, gravity! ¡Corre, güey! ¡Rómpele la casa, porfea! ¡Córrele, rómpele, rómpele, rómpele! ¡Vámonos, gravity, rápido! ¡Vamos a robarnos su coche! ¡Con 12, con 12, tú! ¡Con 12, bro! Bueno, sí, es cierto Yo la conduzco Yo, yo conduzco, brother ¡Súbete, bro! ¡Uh! ¡Vámonos! Pero eso no es robar, gravity Yo me robé su corazón, güey Ay, yo no lo robé Pero está bien fea Pero bueno, vámonos ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Gracias!